Tu eres aquel Que se posaba sobre las aguas Aquel que se derramó Sobre los jueces de Israel Y hoy estás aquí Muy dentro de mí Espíritu de Dios, lléname de ti Ganaré el dolor en mi corazón Lléname con tu poder Y dame de tu luz Tú eres aquel Que habló por los profetas A través de Isaías Y ese quien Aquel que habló por Jeremia Y que utilizó a Daniel Y hoy estás aquí Muy dentro de mí Espíritu de Dios, lléname de ti Ganaré el dolor en mi corazón Lléname con tu poder Y dame de tu luz Ven Espíritu Santo Lava lo que está manchado Riega lo que está árido Cura lo que está enfermo Y dice lo que está extraviado Tú eres aquel Que se derramó Y que se derramó sobre los doce Reunidos con María en Pentecostés Aquel que impulsa nuestra iglesia Con tu sabiduría Con tu poder Y dame de tu luz Y hoy estás aquí Muy dentro de mí Espíritu de Dios, lléname de ti Ganaré el dolor en mi corazón Lléname con tu poder Y dame de tu luz Dame de tu luz Lame en tu luz Y de tu luz Y dame de tu luz ¡Gracias!